Bienvenidos a Mecánica Vectorial para Ingenieros, en esta oportunidad con el tema Análisis Estructural Armaduras. Y como tema 10 de la asignatura, nosotros el día de hoy vamos a plantear un problema aplicativo que vamos a dar un sustento muy apropiado para su resolución con el análisis más pertinente. En esta figura, ¿no?, vamos a plantear cómo se resuelven en concreto problemas de armaduras. Veamos un ejemplo. Si consideramos ingrávidas las barras de la armadura que se muestra, ¿no? Vamos a determinar, en primer lugar, las reacciones en los apoyos y, en segundo término, las magnitudes de las fuerzas axiales en los elementos HC y BC. A ver, apreciemos la armadura un momento. Es importante identificar, tener claros los elementos, tener claro también sus componentes, los apoyos. Como pueden apreciar, esta armadura tiene dos apoyos. En A tenemos un apoyo de pasador y en el apoyo E tenemos un apoyo de rodillo, un apoyo móvil. Tenemos dos cargas externas, una de 8.000 libras en el nudo B y una carga de 3.000 libras en el nudo C. Bueno, si tuviéramos que dar detalles, tenemos 8 nudos y 13 barras o elementos. Y la altura de la armadura es de 8 pies y las barras horizontales que están en la base están equiditantes a 6 pies una de la otra. Para empezar, la resolución del problema es muy importante, es vital, así lo vamos a decir en estos términos, iniciar con la armadura completa. Entonces, dada la figura, nosotros empezamos con el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa. Como pueden ver, hemos trabajado toda la estructura y se han graficado las siguientes fuerzas. Las cargas externas, 8.000 libras y 3.000 libras y se han graficado las reacciones en el apoyo A y en el apoyo E, según la teoría que hemos aprendido ya en el tema de cuerpos rígidos. No está de más, vamos a comentar que en el apoyo A, por ser pasador, le corresponden dos componentes de reacción y en el apoyo E, una fuerza normal perpendicular al piso. Una vez realizado el diagrama de cuerpo libre en forma pertinente, en forma correcta, esto es muy importante, las direcciones y los sentidos representados por las ágitas definitivamente, procedemos a aplicar las condiciones de equilibrio para toda la estructura. Cuando decimos armadura completa nos referimos a que estamos considerando la armadura como si fuera un todo, como si fuera un sólido único y trabajamos externamente. No hay una secuencia especial, no hay un paso único ni orden establecido y en esta parte se puede iniciar con fuerzas en X, fuerzas en Y o momentos. Revisando el problema, para esta ocasión es conveniente trabajar sumatoria de fuerzas en X. Si ustedes identifican, hay un solo vector horizontal. Aplicamos por tanto sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y concluimos rápidamente que AX es igual a 0. La reacción en A horizontalmente es nula. A continuación aplicamos sumatoria de momentos en A, también equivalente a 0 y tenemos que respecto del apoyo A, únicamente las fuerzas de 8000 libras, 3000 libras, y la normal en E ejerce en momentos, generan rotación alrededor del punto A. Calculamos sus momentos, la ecuación está indicada, la podemos revisar. Ahora, despejamos y obtenemos que la fuerza normal en el apoyo E es de 3500 newtons. A ver, perdón, déjame ver, aquí hay un detalle. Cuidado con la unidad, ¿ya? La respuesta exacta debe ser 3500 libras, no newtons. Ahora que reviso minuciosamente, miren, ¿no? Se nos puede pasar ese detalle, pero no, esto debemos tener bastante cuidado. Entonces, cuidado con la unidad. Estamos en el sistema inglés. Entonces, no está de más recordar que el sistema inglés, la unidad de fuerza es la libra, y en el sistema internacional es el newtons. Si ya tenemos la normal, 3500 libras, ¿no? Repito, por favor. Entonces, podemos calcular, aplicando la sumatoria de fuerzas verticales, igual a 0. Podemos calcular con una ecuación simple, son cuatro fuerzas verticales, las igualamos a 0. Y obtenemos una fuerza de reacción en A, verticalmente, de 7500 libras. Las disculpas de caso, reitero, de la unidad debe ser en libres. Una vez que hemos calculado las reacciones en los apoyos, como vieron al inicio de este video tutorial, nos están solicitando específicamente las fuerzas en el elemento BC, en el elemento HC y en el elemento HG. Este video tutorial está ayudándonos a practicar y poner un poco más de énfasis en el método de secciones. Que en la videoclase, ¿no? A veces el tiempo queda un tanto corto. ¿Cómo se hace el método de secciones? Seccionar significa cortar. Cortamos la armadura en los elementos donde estén involucradas nuestras variables que queremos determinar. En este caso, fíjense, al lado izquierdo tengo la armadura completa y tengo un nuevo diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre es un diagrama especial. Es un diagrama de una sección. Luego del corte tenemos, obviamente, dos secciones. Podríamos decir izquierda-derecha. En algunas armaduras se hace un corte por arriba y un corte por abajo, dependiendo. Pero en este caso, claramente pueden apreciar ustedes que hemos cortado la armadura, por la parte central prácticamente, y estamos trabajando con la sección izquierda. El diagrama de cuerpo libre es fundamental. Entonces empezamos. ¿Qué se grafica? ¿Qué fuerzas se consideran en el diagrama de cuerpo libre de la sección elegida con el método de secciones? Y de aquí empieza todo. Primero, si hay apoyos presentes en la sección elegida, debemos representar esas reacciones. Como pueden ver, estoy considerando, estamos ya, estamos trabajando juntos, la reacción es en A, tanto en X como en el eje Y, horizontal-vertical. Listo. Segundo, si hay fuerzas externas actuando en la sección elegida, las debemos considerar. En este caso, trabajando luego del corte, tenemos la fuerza de 8000 libras disponible. La consideramos. Y por último, no menos importante, son las fuerzas en los elementos cortados. A ver, acá es útil una pregunta. Luego del corte, ¿qué elementos han sido cortados? ¿Qué elementos han sido afectados por el corte, tal vez? Y podemos darnos cuenta que se ha afectado BC, HC y HG. Entonces, en esos elementos, en cada uno de los elementos cortados, y solamente en ellos, dibujamos fuerzas axiales, en BC, en HC y en HG. De preferencia salientes, esto es una estrategia. Las fuerzas axiales, recordemos también, son fuerzas que tienen la misma dirección del elemento. Como ven, las tres son salientes y son axiales. Entonces, listo, una vez obtenido, graficado, en forma conveniente y pertinente el diagrama de cuerpo libre, nosotros podemos aplicar las condiciones de equilibrio, que ya conocemos, sumatoria de fuerza, sumatoria de momento. Según convenga. Para lo solicitado en el problema, por ejemplo, es conveniente aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje vertical. Identifico las fuerzas verticales con la salvedad que la fuerza HC, a ver, fíjense bien, HC es una fuerza oblicua, tiene una pendiente. ¿Qué hago con esta fuerza? La descomponemos. Descomponemos por seno, por coseno, como ya conocemos desde los temas previos, y esta fuerza tiene componente en Y. Aplicamos la ecuación y obtenemos, a ver, veamos su resultado. Su resultado es 625 libras. Este resultado, al ser de valor positivo, implica que es un sentido correcto, el asumido que hemos dibujado saliente. Una fuerza axial, con sentido saliente, con una fuerza positiva en los cálculos obtenidos, si se quiere de esta manera, implica una tensión. El elemento está a tensión. Veamos. Hay un segundo cálculo que vamos a hacer. Sumatoria de momentos en el punto H, en el nudo H, y obviamente igualamos a cero la ecuación de momentos y eligiendo positivo el sentido antihorario. Si aplicamos lo que les acabo de comentar y elegimos H como centro de momentos, únicamente, únicamente, la fuerza BC y la fuerza de 7500 libras vertical ejercen momento. Las demás, ya conocemos del tema momentos de fuerza. Por ejemplo, AX no realiza momento, por ser colineal con el eje que pasa por el punto H, lo mismo que 8000 libras y lo mismo que la fuerza HC. Mucho cuidado con esta ecuación. Verifiquemos qué fuerzas deben considerarse para el cálculo de sus momentos en la ecuación de momentos. Hacemos los cálculos, avanzamos, y obtenemos fuerza BC negativa. ¿Qué significa este resultado? Para nada alarmarnos. No está mal. El resultado negativo tiene una implicancia. Que esta fuerza debe tener sentido contrario al que se hizo en el dibujo. Esta fuerza debe ser de sentido contrario, es decir, no saliente. Debe ser entrante, y la interpretación que se le da es que el resultado, el número obtenido, es válido. Únicamente, que la fuerza es de sentido contrario, significa que es una fuerza a compresión. También, en la técnica, es frecuente de escuchar elemento a compresión. Quiere decir que, con la interacción con los demás elementos, el elemento está siendo aplastado, comprimido por el resto. En cambio, en el caso anterior, el elemento está siendo sometido a tensión o estiramiento. Entonces, bastante cuidado con ese signo que tiene un significado. No te olvides, y siempre recuerda que, hay un procedimiento sugerido, ¿no? El producto de la experiencia y del conocimiento del tema. Primero, elaborar el DCL en forma muy, muy conveniente. Reacciones en apoyos, fuerzas externas, como ya lo mencioné, fuerzas axiales salientes, en los elementos cortados, y segundo, aplicar las condiciones de equilibrio, según las condiciones de protección. Gracias, hasta una próxima oportunidad. hasta una próxima oportunidad. Gracias, y luego, las condiciones de protección. Gracias,